sabías de este maravilloso lugar en florida que combina historia con lujo moderno sofisticado bienvenidos a winter park donde cada calle y cada esquina tiene una historia yo soy fabiola meneses con compas flora y hoy les voy a enseñar esta ciudad ubicada en el centro de la florida puedo decir que es parte de orlando si estás buscando mudarte a orlando y como ya debes saber tienes muchas zonas todas distintas y cada una con sus encantos y estilos de vida diferentes acompáñame a descubrir winter park winter park está ubicada a unos minutos del downtown orlando fue fundada en el año 1858 y sus calles de ladrillo restaurante y muchas tiendas estilo boutique hacen que esta ciudad sea un estilo único en la florida ahora estamos en park avenue una calle donde se puede disfrutar de un paseo y una buena comida me gusta que hay muchos restaurantes sobre todo locales por ejemplo a mí me encanta prato es un restaurante estilo italiano pero ellos usan ingredientes de granjas locales no deje de probar su pizza que es divina y para el postre no deje de conocer gelato go son helados y muy buen café que te dejará con ganas de volver ya sea que planees una noche romántica salgas solo con la familia y niños aquí hay algo para todos con diversas cocinas y culturas para explorar winter park no es solo comida y paseos bonitos también es conocido por su excepcional sistema educativo las familias acuden aquí por el acceso a escuelas de primera categoría que ofrecen una experiencia de aprendizaje diversa y de alta calidad desde escuelas públicas que están entre las mejores del estado de florida hasta prestigiosas instituciones privadas el compromiso de winter park con la educación brilla a través de sus dedicados maestros y el fuerte apoyo de la comunidad aquí también tenemos rollins college y el winter park high school conocidos por la excelencia académica estas escuelas no sólo proporcionan un currículum estelar sino también una amplia gama de actividades extracurriculares que fomentan el crecimiento y la creatividad en la mente de jóvenes pero lo que verdaderamente distinga winter park para muchos residentes y compradores de viviendas es el mercado inmobiliario con sus encantadoras calles de ladrillos winter park ofrece una variedad de opciones de vivienda desde impresionantes casas junto al lago modernas y algunas históricas hasta casitas pintorescas pequeñas muy bonitas el paisaje inmobiliario de la ciudad refleja su carácter diverso vibrante y en constante evolución los valores de las viviendas en winter park tienden a apreciarse gracias a la deseabilidad continua de la comunidad si quieres saber más sobre winter park y otras zonas de orlando suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este y si quieres más información no dudes en contactarme